Estamos en Salón Punta Chica para el esperado sorteo del Salón Náutico, de la exposición náutica tan famosa que se hace aquí en San Fernando todos los años. Bueno, la verdad es un momento muy esperado porque para nosotros es una exposición muy importante, tiene un gran prestigio internacional, nosotros somos la capital nacional de la náutica. Cacel organiza el Salón Náutico desde el año 1983, es decir, este es el número 21, siempre apuntando a la promoción de la actividad náutica, a que las industrias crezcan, a que los astilleros crezcan y vendan, se hace la muestra donde se exponen veleros, cruceros, lanchas, motos de agua, equipamientos, ya está toda la náutica representada. Nosotros hacemos este evento que es el hecho de adjudicación de espacios, conocido en el ambiente como el Carpazo. La adjudicación de espacios se hace ahora y la exposición se hace el 30 de marzo del 2017. Se hace la adjudicación ahora, es un sistema muy interesante, donde intervienen todos los astilleros y todos los que van a exponer sus productos en marzo. Nosotros, de hecho, durante muchos años fue una exposición itinerante, hasta que en 2005 logramos, con Parque Náutico, hacerlas en San Fernando. Bueno, San Fernando que es la capital nacional de la náutica, es donde debe estar la exposición, ¿no es cierto? Nosotros somos de Hélices Unión, una empresa que hace 45 años que está en el rubro, nos dedicamos a la fabricación y a la venta de hélices. Hace muchos años que participamos de la exposición del Salón Náutico, desde que empezó. Y bueno, lo que mostramos son nuestros productos, los que son hélices, hélices náuticas para motores fuera de borda, patas, que son dentro o fuera, y para veleros. Somos de Baterías Detroit, estamos hace 65 años en el rubro, nos especializamos en la náutica, sobre todo en instalación a bordo en todos los astilleros, somos proveedores de la mayoría de los astilleros, vamos a todas las guarderías, y vamos a presentar nuevos productos el año que viene, en marzo del 2017. Está muy, muy bien organizado, muy bien montado, puede ir la familia a pasar un día en familia, muy bien. La verdad que sí, es recomendable. Bueno, la verdad que ya este es nuestro sexto salón, así que es una tradición estar acá apoyando la industria náutica. Nosotros fabricamos kayaks, así que la verdad que estamos contentos, vamos a ir, va a ser un muy lindo salón. Para nosotros es el mayor evento que tenemos a nivel internacional, así que bueno, estamos acá dando nuestro apoyo, como cada vez que se hace, es muy importante para nosotros apoyar al sector náutico, porque trae mucho trabajo para San Fernando, es un sector que aporta muchísimo con el pago de sus tasas, así que bueno, estamos acá ansiosos, y esperando que sea todo bien, como siempre. Gracias. Gracias.